Oh, tengo ganas de mirarte en este momento Me acordaste que eres tú la que me roba un sueño Dice que eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre presentar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con este me hace suspirar Eres lo mejor ¿Quién me ha pasado? Por Dios te lo juro Solo en tus brazos te siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar